Todo tipo de cámaras de circuito cerrado de televisión, en una estación de autobuses, en una estación de Renfe, son importantes debido a que nos sitúa la persona en un momento determinado y nos permite evaluar las direcciones que puedan tomar. Sabiendo la franja horaria en la que un fugitivo ha estado en una estación de tren o autobús, se pueden establecer los posibles destinos que ha elegido para salir de allí. Basta con averiguar las conexiones de transporte viables durante ese lapso de tiempo.